Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí Soy hermano de las nubes, solo sé compartir Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí Mi corazón es una sella y soy hijo de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad Mi corazón es una sella y soy hijo de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad Soy un niño salvaje, inocente, libre y silvestre Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí Soy hermano de las nubes, solo sé compartir Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí Mi corazón es una sella y soy hijo de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad Mi corazón es una sella y soy hijo de la tierra Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!